Con una gran participación en San Marcos, continúa la jornada de vacunación ante COVID-19 para personas de 18 a 39 años de edad y rezagados. Jóvenes sanmarqueños desde muy temprano establecieron una larga fila para llegar al centro de vacunación en la unidad deportiva para recibir su primera dosis. En San Marcos, por el momento se han aplicado más de 2.000 vacunas CanSino. Sí, claro que sí, es importante que acuden a vacunarse. Hay que recordar que la vacuna nos va a apoyar para evitar que la enfermedad nos dé de una manera muy severa. Entonces, invitamos a toda la población que no ha acudido, que tengan confianza, que vengan. La vacuna es muy segura y sobre todo nos va a proteger de esta enfermedad que es el coronavirus. Jóvenes de San Marcos señalaron que esperaban este momento para protegerse del virus e invitaron a los demás a que se vacunen para contender la pandemia. Sí, que no pierdan esta oportunidad, ya que es única dosis, pues, aprovecharla. Todo bien, sí, respetar la sana distancia y las medidas de precaución, pues, lavado de manos, el cubrebocas. Protegernos ante todo de tantos contagios que ha habido en la cabecera y, pues, invitar a todos a que se presenten a vacunarse para prevenir la propagación del virus, ¿no? Invito a todos los amigos sanmarqueños que tomen la iniciativa de venir a vacunarse, ya que ahorita se nos está dando la oportunidad. Que aprovechen y cuidarnos, sobre todo, no confiarnos en que no nos podemos contagiar. Asimismo, promotores de la salud exhortaron a la población a no bajar la guardia y continuar con todas las medidas sanitarias. La vacuna consiste en que ustedes tienen que seguir cuidándose, ¿no? El hecho de que ustedes ya estén vacunados no quiere decir que ustedes van a tirar el cubrebocas, ya no se van a lavar las manos. Van a seguir las mismas indicaciones sanitarias, lavarse las manos, el uso del cubrebocas. La jornada de vacunación también se lleva a cabo en los municipios de Ayutla de los Libres, Cuajinicuilapa, Florenzo Villarreal, Tecuanapa, Juchitán, entre otros. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.